Hola amigos, acá estamos con mi mamá, acá vamos, aquí en Blanca va a ir, este, el de su mamá, el de su mamá Blanca no, el de su mamá Daniel, a ver si la va a dejar entrar o no, acá vamos, con prender. Sí, aquí vamos a la estrada de San Francisco, sí, aquí viene Marta atrás, mía también, acá vamos, acá hay otra llegada de San Lorenzo, aquí vamos, aquí vamos. Y aquí vamos, aquí vamos. Vamos, vamos, aquí vamos. Bueno pues Llegamos a la entrada de San Lorenzo Bueno amigos entonces como les estábamos diciendo De que pues Gloria había iniciado el video de allá De la entrada de San Lorenzo de allá para acá Pues porque este Vienen todos aquí con nosotros va Entonces como les dijera De que pues Blanca por ahí se va a asomar Porque Blanca va a ir a visitar A su suegra nuevamente Ella sigue de necio De necio Si pues porque la otra vez Dijeron que No permitían Entrarlo y toda la cosa Entonces Ahora si Es mamá de Daniel Entonces Él dice que lo va a ir a visitar Ajá Entonces No lo dejan a mano Tampoco se le puede dar una bandera Exacto Bueno tampoco se le puede abandonar también No se le puede abandonar Porque si tiene más hermanos que son delicados Pues tiene que darle el permiso Para que vaya a verlo Bueno amigos Entonces como les decía De que pues acá nos encontramos En el entrero De San Lorenzo Que está el esfalto Marta venía atrás de Gloria En la misma moto También conmigo Y pues los demás Traían a los demás Atrasito ahí también Porque no No se pueden venir De un solo En una sola moto Dijo Todos Pero pues acá estamos En la orilla del esfalto Ven ustedes nada más Como se ve todo esto Y venían los despacio Porque hay muchos hoyos Ya para acá Mucha Verdad Bueno yo sentí que despacio Venía yo Ustedes no sé Pero miren Miren Allá también hay unos hoyos Aquí en el esfalto También miren Y para adentro Cabal Para allá adentro De San Lorenzo Hay unos hoyos Allá viene Blanca Ya miren Vieron Ya ven Hoy sí Vengan la orilla Allá está el carro Venía Daniel allá Bueno amigos Entonces Quien les dijera De que pues Acá viene Blanca Y viene el Daniel ya Como se están esperando Que pasen Unos carritos Bueno Por acá tenemos a Daniel Así que vamos a entrevistar Primero a Daniel Ahí Daniel ahorita Que vas Contame A visitar Lo de necio Va Es cierto Sí Es correctamente Correctamente Vamos a ver Vamos a ver Y yo vamos a ver mi suegra dijo, bueno y ahí andamos también a ver mi suegra también como está de salud ajá, es cierto bueno entonces vamos a continuar amigos, estamos aquí en este video, aquí estamos con toda mi familia, aquí está mi hermano aquí está Daniel, espero que les guste nuestro saludo, estamos aquí en una linda tarde bueno vamos a ver qué van a comprar de bueno Rebeca, ¿por qué está triste? no tiembla mi canilla tiembla su canilla la Rebeca dice bueno Gloria hola bueno ahí están todos mis hermanas, mis hermanos ¿qué? viendo si no le pegaban a la moto ah así están las motos y ahí están todos bueno espero que les guste este campeonato que es calor ahí así es ahí está fuerte la hora Tomás anda empachado Tomás anda empachado dice Tomás anda empachado dice con esto me voy a comer, me voy a comer me voy a comer ah sí, mire, vamos ya a ver miren el vino bueno aquí es un taller de moto de moto mmm yo le pedí más yo no me voy a comer yo no me voy a comer yo no me voy a comer ah yo no me voy a comer ajá yo no me voy a comer yo no me voy a comer ajá yo no me voy a comer doni he pedí pedí tú pedí sí bueno ahí están, miren imported sí jajajajajaja Hazte un poco para allá Dani, porque no me estás haciendo esto. ¿No has pedido por Dani? Avivate Dani. ¿No has pedido por Dani? ¿No has pedido por Dani? No hay otro. No, no, no. ¿Qué? No, no. ¿Tienes boca o no tienes boca? ¿Y por qué no pedís? Yo agua pura no quiero Ah, sí, porque agua pura no quiero Agua pura, tomé mi casa y agua pura bonita Me quedando con calor ahí Miren Bueno amigos, así es que ¿Cuántos minutos llevas? Cuatro Tentaciones a cada uno de ustedes Vamos a dejar este video hasta aquí Y hasta la próxima ¿Te gusta chamorrear Daniel? Perfecto Eso está bueno güey Hay que chamorrear, hay que comer Gloria no está comiendo porque no quiere Que quede claro Yo le dije a la Gloria si quería comer algo Igual que le dije a Francisco, a Tomás, a Daniel también Así que les iba a invitar ahí Hablar Aquí a todos Pero igual aquí el que no quiere Pues no está obligado ¿Verdad? ¿Qué es eso? A Tomás Qué feo gritó eso ¿Cómo gritó eso? ¿Cómo le llama eso? La poli va Miren ese palito de coco bien cargadito Está al otro lado Aquí bien cargado Aquí estamos en el traero ¿A qué? De Tierra Linda No, de Tierra Linda ¿Va que sí? Eso Bueno entonces vean ustedes nada más cómo se ve todo esto Y pues acá estamos en la tienda Así que Bueno entonces Para todas las leas es Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver